Michael Hammond, director de la Escuela Regional de Artes Plásticas que lleva por nombre Caribbean Unity, explica cómo desde el arte se fomenta y se muestra la cultura costeña. Hammond también invita a jóvenes a ser parte de esta escuela de arte y explotar su talento. En el caso de la Costa Caribe Sur, contamos con alumnos de Bucarajil, Laguna de Perlas, Corn Island, Bluefield y en el caso del Caribe Norte, Puerto Cabeza y Prinza Polca. Esta escuela de artes plásticas nace desde la necesidad del ser humano mismo de expresarse a nivel pictórico, a nivel de dibujo, a nivel artístico y también de esa necesidad que tienen los adolescentes y jóvenes y las personas de la Costa Caribe Sur y Norte de irse educando en materia de arte, en materia artística. Es decir, cómo acceder a esa educación artístico formal. Sabemos que en las escuelas secundarias, primarias, existen lo que son las expresiones artísticas, pero no va más allá de lo que realmente se necesita. Para muchos jóvenes y adolescentes de la Costa Caribe Sur, es bien difícil estudiar arte. Tienen que emigrar hacia el Pacífico para poder inscribirse en la Escuela de Bellas Artes en Managua. Para sufrir con esa necesidad o para dar respuesta a esta necesidad, se aperturó la Escuela Regional de Artes Plásticas Caribbean Unity para poder cumplir con esa demanda que existe de jóvenes, de personas adultas también que quieren profesionalizarse en el campo de las artes plásticas. En enero de este año empezamos un proceso de certificación de la Escuela de Artes Plásticas con el Instituto Nicaragüense de Cultura, que sería la entidad en la cual tiene la potestad de certificar escuelas hasta ahora en Nicaragua. Hablo justamente de escuelas de arte. Este proceso inició en enero y hemos tenido noticias de parte del Instituto Nicaragüense de Cultura, donde se nos ha informado que estamos a más del 90% de la aprobación de la certificación para la carrera de docentes en Artes Plásticas. Es muy posible que ya para finales de diciembre ya tengamos concreta la documentación en que avale nuestra certificación como Escuela Regional de Artes Plásticas. Hay toda una esfera formal, una esfera formal detrás de eso. El hecho de tener una certificación ya da mayor acreditación a la escuela, ya significa que el alumno sale y el alumno sale ya con un reconocimiento, una certificación avalado por el Instituto Nicaragüense de Cultura es un peso más. Esto también viene con responsabilidades, porque como escuela tendremos que cumplir con la currícula establecida, con las obras establecidas de clases que se requieren dar. Ser certificado por el Instituto Nicaragüense de Cultura implica un gran proceso. No es únicamente abrir una escuela y decir que vamos a abrir una escuela. Hay todo un proceso que hubo detrás de eso, de construcción de la valla curricular, de tener los docentes aptos para impartir las clases. Gracias.